Esa es una comunidad en la que estamos nosotros. ¿A qué comunidad es? Entonces cuando nosotros publicamos en Facebook, están matripulando cursos. Guarda la suerte que traiga capacitación, ¿verdad? Sí, tómalo una con la casa. Matino, nocturno, ¿verdad? Va a estar en dependencia del horario en que es. Pero, por ejemplo, la computación que es, que es zapatino. Ajá. Yo salí en cambio. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a hacer referencia a los 17 años de revolución en una educación gratuita y de calidad. Estamos en los procesos de matrícula donde nuestros jóvenes y adultos pueden optar a cualquiera de las carreras que estamos ofertando. 17 carreras que están en diferentes modalidades, sabatino, regular, vespertino, nocturno. Yo ya he estudiado aquí contabilidad. Estoy en primer año. De hecho, justo este año voy a segundo año. Y estoy muy alegre de las oportunidades que ofrece Inatec. De verdad, son muy buenas carreras. Estoy muy agradecida por eso. El día de hoy vine a matricularme para estudiar cocina y gastronomía aquí en Inatec. ¿Por qué esa carrera? Porque desde pequeña siempre me ha gustado lo que es la cocina y mi mamá siempre me ha enseñado a cocinar. Con mi abuelita era igual. Entonces decidí afinar un poco más lo que ya sé en cocina.